Buenos días a todos, hoy vamos a hacer la conferencia de prensa de lanzamiento del evento SN Emprende que se va a realizar el día jueves 4 de octubre de 8 a 12 horas en el Teatro Municipal. Es un evento que se realiza por quinto año consecutivo donde contamos experiencias de emprendedores, de gente que se animó a realizar y a cumplir su sueño, contando tanto sus fracasos como sus éxitos. Este año vamos a contar con historias de emprendedores nicoleños y también va a haber sorpresas de otros lugares.